Héroes en este video Les contaremos en este momento Cuáles están siendo las luces más vendidas Para los transportadores En la parte de acá Podremos encontrar esta luz semáforo Que puede ser como de las un poco más costosas Estas las pueden encontrar en el mercado En un promedio de 700 mil pesos Estas que podemos ver acá Son las luces secuenciales Acá podemos encontrar esta barrita más larga Estos tres accesorios Podemos encontrarlos en un promedio de 100 a 150 mil pesos En esta parte Podremos encontrar también luces de la marca American Star Estas sí, cualquiera de estos accesorios Son en neón Y puede encontrarlos entre 100 y 150 Héroes aquí podemos encontrar las unidades de lujo Totalmente en LED Estas son para el modelo de Kenworth T-800 Y esta 660 Para los héroes que deseen llevar el par Estas pueden llevarse el par en 3 millones 500 Y esta en 5 millones Y en la parte de aquí Podremos encontrar las unidades Para la Freyliner Esta la Columbia Y esta la M2 Ahora sí, lo que quiere es llevarse el par de la unidad Para sus vehículos En este modelo Puede llevárselo en 1.800.000 Y en este modelo Puede llevárselo en 4.500.000 Más esta la M2 ¡Cantar algo Para la Así Una vez Que pongamos